El Ayuntamiento de Altura hará entrega por segundo año consecutivo de la Carta de Ciudadanía del Municipio en un acto que tendrá lugar el próximo domingo 6 de enero a las 12 del mediodía en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Ante las dudas surgidas desde el consistorio alturano, informan que los listados de niñas y niños que el Ayuntamiento maneja son de los peques empadronados en altura o bien inscritos como nacidos en altura. Por ello, el equipo de gobierno entiende que por circunstancias de la vida hay casos en que estas dos opciones no se cumplen y, sin embargo, los peques son descendientes de alturanos y alturanas e incluso residen en el pueblo de forma habitual. Estos peques también tienen la oportunidad de recibir el homenaje. Para ello, algunos de sus familiares se han acercado hoy al Ayuntamiento para solicitarlo por escrito, haciendo constar el nombre y apellidos del niño o la niña. En altura están encantados de que la población tenga representación de futuro y, por eso, todos los peques pueden recibir este pequeño homenaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!